Gracias por seguir con nosotros amigos aquí en Buenos Días Latino, espero que tengan un feliz miércoles y ahora nos vamos para Orlando con Five Paws que nos cuentan cómo mantener nuestras mascotas felices y saludables, así que adelante, vamos a ver. Buenos días amigos de Tampa, aquí en Casita en Orlando, otra vez muy contentos con la visita nuevamente de Elba, de Five Paws Hotel and Salon. Hola Elba, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien, y estoy bien contenta de estar aquí. ¿Estás tratado bien aquí? Demasiado, está increíble, hermoso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy importante y es unos tips que tú nos vas a dar de cómo mantener a nuestras mascotas felices, igual que nosotros y saludables, igual que los seres humanos, las mascotas también tienen que estar felices y saludables. Entonces, ¿cuál es el peso saludable, ideal, o cómo mantener un peso ideal de una mascota? Lo primero que yo diría es que vamos a tratar de mantenernos en comidas secas. Comidas secas controla bastante el peso. Para saber si nuestra mascota está obesa o no, vamos a tratar de definir cada costilla. Si podemos definir cada costilla, la mascota está bien. Si no podemos definir las costillas, está obesa. Y para eso tenemos que ya caminarlos, hacer treadmill, que lo tenemos en mi negocio, también lo hacemos, caminar, ejercitar esta mascota. ¿Cuántas veces es necesario que una mascota coma al día o tome agua? En este caso que él es un bebé, tres veces al día. En el caso de Queen, una vez al día. Agua a veces lo debemos considerar una recompensa cuando comen para evitar accidentes, pero una vez o dos veces al día que ellos tomen agua junto con su comida es suficiente. A menos que lo hayas ejercitado y ya viene con... Porque ellos naturalmente se hidratan. Se están hidratando. Mira qué bien. Y entonces, sobre el cuidado de los dientes. Sumamente importante. Importante. Tan importante o más como vacunas. Porque en el diente tenemos bacterias, ellos se tragan esa bacteria y le hace daño a sus órganos. Entonces es bien importante que por lo menos una vez al año los llevemos a una visita a nuestro veterinario. Nosotros también lo tenemos disponible en Five Paws. Ustedes lo tienen. O sea, que es recomendable llevar a la mascota una vez al año. Por lo menos una vez al año para limpieza de dientes. ¿Y cómo los podemos mantener hidratados? Especialmente ahora que ya pronto se acerca el calorcito. Cuando salimos con ellos a la calle y todo. ¿Cómo podemos mantenerlos hidratados? ¿Y cuán importante es? Es súper importante. Y quiero enfatizar bien, por favor, nunca dejen un perro dentro de un carro. Y la temperatura va a ser 10 grados más que para nosotros. Eso, por favor, nunca dejen un perrito fuera de ustedes. Nunca dentro de un carro. Para hidratarlos, que yo te diría, podemos usar agua embotellada. Es muy buena para ellos y para su pelaje. Les ayuda muchísimo y ya está en su propia digestión. Otra cosa importante. ¿Cómo los podemos proteger de las pulgas? Hay pulgas y garrapatas. Especialmente en un sitio como Florida. La pulga, yo siempre digo a mis clientes, gozan conmigo porque yo les digo, el día que tengan piojos te preocupas. Porque a los pueblos le dan pulgas y garrapatas. Pulgas y ahí está. Cuando les den piojos, entonces nos preocupamos. Primero que nada, tenerlos en tratamiento. Hay muchísimos tratamientos. Hay personas que hablan hasta del ajo. Darles a comer el ajo. Yo no los recomiendo, yo nunca lo he hecho. Pero hay clientes míos que lo hacen. Pero sí hay aplicaciones. Debemos empezar desde que tienen seis meses. Él es muy pequeño todavía. Y estos tratamientos son tóxicos. Si no lo hacemos bien, le podemos hacer daño a la mascota. Tenemos que seguir las instrucciones, ver el peso, ver el breed que tenemos y qué contiene este tipo de... ¿Y en qué etapa o a qué edad? Después de los seis meses. Después de los seis meses. Ya podemos empezar a aplicarle ese tipo de protección. Pero en los sitios de grooming, sí le podemos dar bañitos para eso. Ah, mira qué bien. Sí, lo podemos hacer mientras. Lo podemos poner en un tratamiento ya fuerte como para... Pero todos los perros, todos, en mi negocio, todos tienen que estar protegidos. Porque tú quieres que yo proteja a los míos para que los tuyos se protejan. Claro que sí. Y sobre la salud mental de las mascotas. Ay, ¿qué quiere? Y lo siento. Supieras que yo tengo amigos psicólogos. Mucho amor. Ellos nos quieren mucho. Ellos quieren mucho a sus papás. Los extrañan y los imitan. Cuando yo veo una mascota, yo sé cómo es el papá. Claro, claro. ¿Por qué? Ave María. Bueno, pues más o menos como en el caso de nosotros. Exactamente. Hay que darles mucho amor a las mascotas. Y para que tengan ustedes unas mascotas felices, recuerden su peso saludable, los dientes, las visitas al médico por lo menos una vez al año, mantenerlos hidratados, el tratamiento de las pulgas y darles mucho amor. Gracias, amigos. Entonces, será hasta la próxima. Gracias, Elba, por estar con nosotros. Siempre me encanta. Cuando quieran me llaman, que aquí estoy. Aquí estarás con nosotros. Gracias. Buen día. Muchas gracias a Emma y a Nirva por esa interesante información. Recuerden, aquellos que tenemos mascotas, lo importante que es el cuidar de ellas. Son miembros de nuestra familia y no podemos simplemente pretender que sabemos cómo cuidarlas como si fueran seres humanos, porque no lo son. Tienen un cuidado especial que requieren la visita de por lo menos una vez al año de ir a un lugar a donde le puedan examinar su sentadura, saber si está obesa, si necesita algo especial. Así que ya lo saben. Ojalá que haya tomado nota de Five Paws y si tiene una mascotita, pues llévela para que le den un chequeo y pueda estar seguro de que va a estar saludable y seguir siendo parte de su familia. Es tiempo ahora de pasar con otro segmento y a continuación vamos a ver qué nos trae hoy nuestra diosa doméstica. Así que adelante. Y bueno, no puedo terminar ningún programa sin una receta de mi abuelita y esta vez vamos a hacer un arroz con leche. Aquí los invito a mi cocina una vez más donde tengo todos los ingredientes. Muy importante, vamos a empezar con arroz valencia. Es uno de los detalles clave de un buen arroz con leche. Leche evaporada, leche condensada, ramos de canela. Vamos a utilizar también una pizquita de sal, una cáscara de limón y azúcar blanca y después canela en polvo para terminar. Vamos a empezar con lo que es una taza de arroz que lo hemos ya echado en agua. Lo vamos a hervir a tiempo medio y ahí vamos a dejarlo con la cascarita de limón y también con el ramito de canela. Ya eso lo tienes que pelar y lo tienes que revolver bastante para que no se te pegue. Muy importante, porque si se pega abajo ya el sabor del arroz con leche no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando esto se ponga bien espesito, que puede demorar entre 45 minutos a una hora, lo que vamos a hacer es ya al final incorporarle la leche evaporada y también la azúcar y leche condensada. Muy importante. Eso lo vamos a dejar otro tiempo más en el fuego lento y ya vamos a terminarlo. Tienes que congelar cuando termines el postre por un tiempo para que todo se une y lo puedes poner en un molde como hicimos aquí. Y por supuesto, esta receta lo puedes ver en la página de internet Diosa Domestica. Puedes verlo también en DiosaDomestica.com o en Buenos Días Latino, Mira TV Tampa y Mira TV Orlando. Este arroz con leche ya después de estar congelado está perfecto y listo para comer. Y como puedes ver aquí, ya hemos adornado uno con unas pizquitas de lo que es las ramitas de canela y un poquito de polvo de canela por encima. Esto está perfecto para cualquier postre, después de cualquier comida. Y bueno, mis amigos, yo me quedo hoy aquí, me despido y voy a probar este delicia de arroz con leche. No, 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 yo no quiero ni comentar. Estoy muy molesta con nuestra Diosa Domestica porque ella hace todo este tipo de platillos y no nos invita. No nos trae. Y desde la promesa, nosotros vamos a tener que realmente hacer una huelga de brazos caídos caídos de Diosa Domestica, no nos traiga el flan, el arroz, el arroz con leche. Qué buena pinta tenía ese arroz con leche, oye, tú has visto, y con los adornitos y todas las cositas y todo eso, oye, Sara. Bueno, pues si ustedes quieren hacer este tipo de recetas, tienen que visitar las páginas de la Diosa Domestica o Mira TV Tampa, Mira TV Orlando, y ahí pueden tener más en claro qué es lo que necesita para hacer un arroz con leche como este. Y por favor, invítenos. Estamos muertos de hambre. Oye, sí. Como estamos muertos de hambre, pues vámonos, sobre todo ahora, vámonos a una pausa, pero al regresar estaremos escuchando y viendo, aclarando el tema con Clarita Tavares, que nos habla qué está pasando en Venezuela. Eso va a ser un poco más adelante y también más adelante, pues tendremos la primera parte de la astrología con Emilio, que usted no se puede perder. No te vayas, que regresamos enseguida. 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 No te vayas, que regresamos enseguida.